Buen día mi gente Buen día mi gente, espero estar muy bien Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende del horario que estén viendo este video Hoy les vamos a mostrar un poquito de lo que son las cataratas Acá en Paris, New Jersey De Nueva York hacia acá, son como 30 minutos Y pues, vamos a enseñarles un poquito de lo que es acá Vamos a mostrarles un poco de lo que son las cataratas En Paris son Y acá hay unas camisetas para comer o si traen su desayuno Pueden desayunar acá Y no pueden faltar las fotos ¿Qué es ahí mam? ¿Qué? ¿Qué es ahí? City of Patterson ¿En español? Alexander Hamilton Welcome to you The weight of the world is low ¿En español? El peso del mundo es amor ¿Qué? Jejeje ¡Qué bonito está! Palísimo ¿Qué periódico de las cataratas? ¿Sí? ¿Están girando acá? ¿Qué periódico de las cataratas? ¿En Ernest? ¿Entreño? No ¡Qué periódico de las cataratas! ¡Miren nomás qué! Qué bonita vista Tengo años acá y no había venido para acá y ahorita yo creo que vamos a pasar por ahí y seguimos mostrando que es lo que hay esta estatua ¿quién es? pues ahorita vamos a entrar para allá a ver si ya nos encontramos por acá es primera vez que venimos pero vamos a ver encontramos ¿por aquí? encontramos más ¿está bien? 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 para allá arriba, a ver qué encontramos, ahora subiré a esas escaleras y hay mucho comentario malo que los carros lo rompían que los carros lo rompen y no sé qué, pero no creo porque hay este los que trabajan acá en el parque no creo que hagan eso son comentarios que la gente hace, que no se lleven por eso bueno, se ve que es muy seguro acá pues vamos a subir, gracias escaleros no, 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 no Gracias. con el Jaden Vamos para allá. ¿Qué les parece esto? ¿Esta belleza? ¿Esta es la belleza? ¿Esta es la belleza? ¡Esta es la belleza! Pues seguimos Vamos a ver cómo se ve desde acá Mira que ellos están pescando Acá se puede venir a pescar también Las personas que están allá abajo están pescando No sé si con algún permiso o nada más Voy a pescar ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rio San Paseo Parison Hackensack Newark New York City Y esto es el pez que se encuentra acá ¿Va? Esto es lo que pueden pescar ahí Esas personas que están allá abajo pescando Esas personas que están ahí pueden pescar esos pescados que están ahí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¿Vamos? No 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 Oh Ya ¡Just even sit! Comente lugares que quieren que vayamos Que vayamos para grabar Para... Para que ustedes conozcan más Un pequeño Un pequeño Y bonito No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y pues entramos acá por otro lado, a ver, ¿qué encontramos por acá? por ahí hay camineta ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Te vas a resbalar Te vas a tronar Fuera de ahí, brinca, para acá, donde está Kim Sí Ahora, brinca Brinca, para donde está Kim De ahí, ¿dónde estamos? Brinca, para allá Es como ven Recuerda cuando íbamos al cerro Y en el campo Estaba así Los caminos Mira Jair, nomás se voltea esa piedra para allá Y se va Estás adelante para que les grabe yo como van Hubiéramos grabado a Angel ahí cuando vamos ¡Ay! Vamos a ver ahí A la ley en el río Vamos a ver ¿Qué es esto? 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 Se supone que se puede cruzar el puente Pero está cerrado hoy domingo No lo sé Vamos por otro lado, y acá está, con el nombre del parque, Rialing Carmel Park. ¿Cómo se dice, Mac? Murray Allen Claymore Park. Murray Allen Claymore Park. ¿En español? ¿En español? En español, ¿cómo? Y pues, vamos para allá adentro. Vamos a sembrar para ver la cascada más grande que hay en este parque. Estamos mucho en remodelación, que hay muchas partes que están cerradas. No se puede pasar, pero se puede dar vuelta para venir para acá a este lado. Así que vamos por allá. ¿De qué año? ¿No dice qué año? En 1932. En 1932 se usaban estos carros para carreras. Ajá, carros pequeños de carreras y peleas de boxeo también. Muchos... 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 ¿Qué es eso de béisbol? ¿Qué es eso de béisbol? ¿Qué? ¿Hay muchachos de béisbol? ¿Qué son los béisbol? Los béisbol, los béisbol, los béisbol. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.